Ante esta situación, ¿hubo caída de asociados a la compañía? ¿O la gente dice, bueno, en base a que yo ya tuve un accidente, sé las consecuencias que significa tener el vehículo roto mucho tiempo, o que me costó años recuperarlo, digo, hago el esfuerzo y sigo con un buen seguro? No, o sea, la gente no se va de la compañía. En todo caso, reduce la cobertura porque no puede pagarla. Pero sí se puede decir que tenemos... O sea, de los casos que plantean el tema del valor del seguro, obviamente tenés un 50% de casos de que reduce la cobertura y otro 50% de que cuando vos fijás los números y evalúas lo que le pasó o cuánto le puede llegar a costar reponer el vehículo que tiene, opta por hacer el esfuerzo y mantenerse. Bueno, a ver, yo creo que para darnos cuenta del costo insignificante que tiene el seguro ante lo que es un vehículo, es fácil hacer este cálculo. Vos agarrás lo que vale el valor de la unidad y dividirlo por la cantidad, por el valor de la cuota que vos pagás del seguro. Claro. Ahí te vas a dar cuenta de que tu vehículo, ahorrándote el costo inseguro, lo vas a recuperar a partir de los 15 años. Yo hablando con mucha gente decía, yo hace 3 años compré un vehículo 0 kilómetro en un millón de pesos y hoy ese vehículo usado sale 8. Exacto. Esto da la pauta de cuán difícil es asegurar un vehículo con estos números. Bueno, pero vos fijate que también tenemos el problema que todavía no nos acostumbramos al valor de nuestra moneda, porque tenemos todo el derecho en el mundo de ir a decir, mira, tengo una diferencia del costo con nuestra colega de 7.000 pesos, un montón de plata que nosotros nos imaginamos 7.000 pesos, y por ahí estamos hablando de un kilo de carne entre uno y otro. Entonces, por ahí tenemos que tranquilizarnos, hacer una comparación de algo que habitualmente para darnos cuenta de si verdaderamente esa diferencia vale o no el servicio que te están dando o la trayectoria de que vos tenés.